Hey, buenas noches, seguidora, tú eres Porterillo, Robrio Sado, ¿cómo están con nosotros hoy de nuevo? Nos encontramos aquí en las afueras ya de Mamá Humana Café, donde hoy, hoy precisamente se llevó a cabo la rueda de prensa para el concierto de este próximo sábado 18 de La Bachata y el Amor en United Palace. Y tuvimos encuentro con diferentes artistas y aquí les tengo una entrevista especial con mi hermano, mi hermano, Bombabrito, Bombabrito de La Hora del Swing, con el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo. Entra tú, entra tú, mamá, díselo tú, mamá, díselo tú. Buenas noches, señores, en la rueda de prensa de este gran concierto de este sábado 18 de noviembre en el teatro de United Palace. Y estoy junto al Prodigio, llegué un poco tarde, pero quiero conversar con él. Es un concierto muy importante, de verdad, Prodigio, bienvenido a La Hora del Swing, Super Canal. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano. Un grato placer estar aquí con ustedes en La Hora del Swing, en este día donde estamos encontrándonos con los medios de comunicación para dar a conocer sobre los detalles del concierto de este sábado 18 en United Palace, en este gran encuentro de la bachata y el típico. Me siento contento de estar aquí. Qué bueno. Sé que para un artista no existe presentaciones rutinarias, sino que hay una esencia especial en cada actuación. Particularmente, ¿qué significa para ti esta vez participar con tantos artistas nuestros, compañeros tuyos, en este honor, amor a la bachata? Pues la verdad que es una linda experiencia que estamos teniendo. Me siento súper contento y orgulloso de compartir con todos los compañeros del arte que van a llevar una buena propuesta para el escenario, al igual que nosotros, que hemos preparado ya nuestro plan para dar lo mejor de nosotros esta noche en United Palace. Pero se verá que el típico empieza a internacionalizarse, a coquetear con los mercados internacionales de la música y a entrar fuertemente. Tú has sido un pilar en lo que respecta a esa música nueva, a añadir ingredientes nuevos para esos cambios importantes del merengue. ¿Cómo te sientes desde ese punto de vista y cómo ves ese proceso de lograr que el merengue típico se internacionalice? Pues yo pienso que vamos súper bien. Yo creo que vamos en el carril correcto, en el tiempo indicado, porque se están dando muy buenas propuestas de parte de todos los intérpretes del género, de todos los artistas. Hay un movimiento muy interesante. Hay muchos jóvenes interesados en el merengue típico y esto significa que se está creando una buena base para que el merengue típico se mantenga por siempre, como debe de ser. ¿Qué es lo que más siente con mayor intensidad cuando estás en tarima en un concierto como este del sábado 18? Bueno, se siente, sí, una gran energía y la adrenalina, la inspiración, yo la siento que nace. Y eso pone a uno a que vibre y que salga lo auténtico y lo original de uno. Dos preguntas finales, Prodigio. ¿Cómo tú calificas los elementos que has añadido al merengue para darle ese color prodigial? Bueno, es un concepto de merengue típico contemporáneo que yo hago, dándole el toque de lo que, toque de instrumentación más global, más mundial, yo diría, con instrumentos como la guitarra, que es un instrumento súper completo y complejo y que acompaña muy bien nuestra banda típica, por ejemplo, y la armonía que nosotros utilizamos. La apoyamos mucho sobre la guitarra y el bajo. ¿Cuáles fueron las raíces y los íconos musicales que dieron origen a la referencia de tu música y tu mensaje final para todos y cada uno de los dominicanos y latinos que te van a ver esta noche del 15 de noviembre en el teatro y una vez para la Zamora la Bachata? Bueno, los íconos que han sido inspiración en mi carrera artística, te puedo comentar de... caen muchos, pero te puedo decir de Tatico Enríquez, del Cieguito de Nagua, Juan Luis Guerra, en especial, que me han inspirado a darle esos toques de armonía y de amplitud y de estudios y de la aplicación al género típico. Que bueno, te felicitamos. Muchas gracias. Para toda la gente de la Hora del Swing, Super Canal, la señal que nos sube. Para toda la gente de la Hora del Swing, un abrazo fuerte del prodigio. Les quiero.